Amigos, y continuamos con mucha más información aquí en Este es tu Casa. Y ya me acompaña Andrés Peña Fiel, el exgerente de Farmasol, una empresa que está creciendo increíblemente aquí en la ciudad de Cuenco, una empresa pública que trabaja también con el sector privado para llegar hacia las personas más vulnerables y quien más lo necesite. Andrés, qué gusto tenerle en Este es tu Casa, bienvenido. Muchas gracias a usted, más bien para mí un honor estar a los tiempos. Qué lindo programa y con gusto informarles todo lo que venimos haciendo, las cosas positivas en la ciudad, en la provincia. A mí me gusta mucho porque donde vamos, en cada sector, en cada barrio, ya encontramos una farmacia, un Farmasol. Cuando consultamos a alguna persona, ¿dónde va a Farmasol a comprar? ¿Por qué? Porque encuentra con descuentos, hay también una cercanía muy fuerte con la población, que es lo bueno para poder trabajar. Y sin duda están creciendo a un paso acelerado. Sí, efectivamente, nosotros hemos entrado en una línea grande, una línea de competitividad, de solidaridad, de servicio, de expansión, donde el alcalde, que es presidente del directorio, el alcalde Pedro Palacios, ha sido detonante para generar estas iniciativas, estas ideas, de que tenemos que ir más allá. Los modelos de gestión que son la coparticipación, la cogestión, con GATS parroquiales, con GATS cantonales, inclusive está con prefecturas y organismos como Fundaciones, la Cruz Roja, que nos hace crecerlo, siempre con esa mirada de la solidaridad, de la sostenibilidad, de la transparencia, y algo también que es clave, ya que el tema de la rentabilidad económica para poder nosotros sostener el servicio. Hoy tenemos 41 puntos de servicio, inauguramos el día sábado con el presidente del GATS, perdón, el domingo, en Nulti. Entonces tiene una mirada muy especial, una relación armónica con el sector privado, empresarial, que hace la producción de los medicamentos. Nosotros generamos una actividad de precio justo, de que la actividad nuestra regule precios, que la medicina no se convierta en una mercancía, y que cada vez nosotros podamos llegar a más puntos. Usted decía hace un rato que conversábamos, cómo esta empresa, orgullosamente Cuencana, ha ido trascendiendo y ha participado en foros nacionales para que trascienda en el resto del país. Es la empresa pública Cuencana, la única en el país, en esta línea, que hoy precisamente estamos trabajando con la alcaldía para que se expanda el servicio. Y el modelo de gestión permita que podamos llegar a todos los sectores, especialmente a los sectores populares, que también requieren de un ahorro, de un servicio, a través de nuestras farmacias solidarias. Andrés, Farmasol se está expandiendo, porque en un inicio, hace más de 18 años, la idea era solo ser Cuenca, pero ahora vemos que se está expandiendo también hacia toda la provincia de la SOI, y están en algunos puntos habilitados. ¿Qué se viene para este año para Farmasol? Bueno, nosotros, más allá de generar la rentabilidad económica que implica sostener las farmacias, es una línea social fuerte. Y cuando digo la línea social, es porque generamos proyectos solidarios, entendidos no como una dádiva o algo paternalista, sino más bien como un servicio, como un derecho. Tenemos los botiquines móviles que llegamos a todo el territorio, tenemos ahora el proyecto muy lindo que va a ser uno ícono en el país, el Banco de Medicamentos. Nos vamos a entrar en proyectos importantes como el Centro de Imagenología, el proyecto del Centro Logístico, pero también tenemos que hacer la articulación con todos los niveles de gobierno, las otras entidades, que podamos hacer conjuntamente que esta política solidaria, porque es una política pública, vaya en beneficio de la mayoría, ya no solo de los cuencanos, porque tenemos 41 puntos en la parte rural, en la parte urbana, tenemos en Oña, tenemos en Girón, nos vamos a extender a San Fernando a través de Girón, nos vamos a extender a Huachapal a través de Paute, estamos próximamente con otro punto en Gualaseo, estamos consolidando a Sogues, estamos por entrar en el Guabo, vamos a entrar en Guayaquil, en Quito ya tenemos un punto, en Río Bamba, en Ambato, es decir, va a crecer a nivel nacional prácticamente. Sí, 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 tenemos que ser agresivos en esa línea, pensar que Cuenca, hoy más que nunca, con la gestión que lo hacemos en la Alcaldía, sea ese referente nacional, no en el sentido de competir, sino de generar una sostenibilidad, una competitividad del servicio, las buenas prácticas hay que ponerles a ejecutarlos, y hay que tenemos que unirnos absolutamente todos, hoy más que nunca, que ustedes ven que a veces es insuficiente el sistema de salud pública, en el servicio de atención médica, es insuficiente los medicamentos, un seguro social campesino en el IES, entonces nosotros tenemos que llegar a esa política solidaria, en ciertos casos a grupos vulnerables, donamos medicamentos, y obviamente las recetas se van a nuestras farmacias, entonces es un equilibrio social. Lo importante también es ese plan de acción que tienen entre la empresa pública y la privada, para poder conjugar, unir esfuerzos, y en sí trabajar por la colectividad. La figura de la empresa pública es muy interesante y clave, la alianza público-privada es absolutamente necesaria, donde se ponen las reglas del juego claras, y esta es una empresa pública, municipal, que llevan los 18 años de vida institucional, precisamente en julio lo vamos a festejar, le vamos a invitar a usted para que sea nuestra anfitriona. Así que ahí tenemos que dar más sorpresas de lo que venimos haciendo con la alcaldía, y sobre todo pensar en que también tenemos que trabajar con los otros niveles de gobiernos, trabajar con el sector privado empresarial, que debemos llevar una relación armónica comercial, porque no nos olvidemos, nosotros compramos medicamentos para venderlos a través de nuestros puntos a costos solidarios, además de que generemos responsabilidad social, generamos trabajo, y también generamos impuestos al Estado. Así es. Es un trabajo bastante interesante que lo hemos hecho en Cuenca, una empresa vuelvo y repito orgullosamente cuencana, de la que todos debemos formar parte, ustedes en especial, apoyarlos con más iniciativas, vamos a mejorar los temas del abastecimiento, siempre va a ser un tema fundamental, pero obviamente nuestra intención es crear ese mercado solidario, ese precio justo que llegue a todos los sectores populares. Bueno, y es curioso, Andrés, porque hay personas que nos han comentado que vienen incluso del oriente para comprar los medicamentos justamente aquí en Cuenca, en Farmazol. Han pensado también en expandirse hacia el oriente ecuatoriano. Vamos a hacer un convenio precisamente con la prefecta de Napo, que nos visitó por modelo de gestión para implementar en toda la zona de allá, que es importante, vamos a trabajar con Ambato y otras localidades. Lo importante es que exista en ese modelo de gestión contrapartes. Nosotros como Farmazol no nos podemos dar el lujo de tener puntos fijos en todo el país porque los costos fijos son altos, pero si hay una contraparte de una fundación, una contraparte de un gobierno parroquial, cantonal, provincial, entonces ya podemos nosotros manejar... Ir ingresando, no poco a poco. Exacto, el inventario, además que generamos plazas de trabajo. Próximamente vamos a estar en el local de la Universidad de Cuenca con la empresa universitaria de salud, en el antiguo hospital del IES, vamos a estar en el mercado 10 de agosto, vamos a estar en el Guabo. En Creciendo Muchísimo. Sí, vamos a estar en Quingeo con otros botiquines. Entonces ese crecimiento obedece a una dinámica interesante, que es la confianza, que es mantener el precio justo y esa política de solidaridad sin perder la visión empresarial para que nosotros podamos sostenerse. Es un tema que más bien les invitamos a que se sumen a esos procesos. Tenemos una tarjeta que se llama Red Amiga, que es los descuentos al adulto mayor del 5% y a la persona con discapacidad el 8%. Son beneficios que realmente apoyan a la población, a la familia sobre todo. Andresito, querido, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo le podemos contactar, por ejemplo, para estos descuentos a través de redes sociales o cómo se contacta la ciudadanía? Bueno, a través de redes sociales nosotros tenemos nuestra propia página, nuestras oficinas principales están ubicadas en la avenida 10 de agosto junto al mercado 27 de febrero y todas las iniciativas que ustedes nos pueden hacer para mejorar siempre serán bienvenidas. Muchísimas gracias, Andrés. Que tenga un lindo día. Ha sido Andrés Peñafiel, gerente de Farmasol y con esta muy buena iniciativa nos vamos con Jackie, que tiene más desde Guayaquil.